Por primera vez los equipos tanto de Argentina como de Alemania pudieron visitar el Streicher Arena donde se va a disputar la serie de Copa Divis entre el conjunto local y los dirigidos ahora por Martín Haite. Fue una jornada de entrenamientos, doble turno y también de conferencias de prensa a la que por el lado de los alemanes no asistió Philipp Kohlreiber como tampoco entrenó porque está padeciendo una enfermedad, dijo Patrick Kuhn en el capitán alemán. ¿Qué enfermedad? Tiene diarrea, pero dijo que esto no iba a impedir que a partir de la jornada de mañana o pasado se esté entrenando normalmente y que pueda jugar el fin de semana. Mientras esperaba la llegada de Mónaco desde Chile, Eduardo Joan y el juvenil Facundo Arguello entrenaban en el estadio de Bamberg, una superficie que apenas tiene 3 centímetros de polvo de ladrillo sobre una alfombra verde que protege lo que es el parquet sobre el que se juega al básquet. Después ingresarían David Nalbandian junto a Juan Ignacio Chela para probar un poco la altura del pique de la pelota y lo lenta o rápida que pudiera ser. Lo cierto es que no es tan lenta, tampoco es tan rápida, pero el pique sí resulta ser un poco más bajo. Es raro, dijo Eduardo Joan. Tampoco le gustó demasiado a David Nalbandian, pero vamos a ver lo que surge. Tuvimos la oportunidad de hablar con el capitán, con Martín Haite, y nos decía lo siguiente. Realmente estamos pasando una ola polar acá en Europa, pero nosotros sabíamos que iba a ser frío. Igualmente se juegan índoles, o sea que la mayor parte del tiempo estamos en un lugar cerrado. Los únicos momentos que sentimos el frío es cuando salimos a agarrar el auto, la transportación que nos lleva al lugar, a la práctica, pero el equipo está bien, estamos bien. Hicimos un buen entrenamiento en Buenos Aires dos días previos a salir, y hoy fue el primer entrenamiento, digamos, del día acá en Bamberg, y los muchachos están muy bien. Y el hecho de que Pico esté en instancias finales es bueno para el equipo. Yo siempre digo que es mejor que el jugador esté jugando torneos a que esté practicando con nosotros 10, 12 días, sobre todo viniendo por el darillo. Diferente sería si los jugadores argentinos hubiesen decidido jugar una semana antes un torneo en cancha rápida, cosa que eso no estaba bueno. Lo que sabemos de Meyer es que está nominado en el equipo, que ha jugado la semana pasada el torneo Montpellier, que pasó una vuelta, perdió en segunda vuelta. Dentro de los cálculos que nosotros hacemos, creemos que va a estar disponible para jugar el viernes para el equipo alemán. Hoy por hoy estamos pensando más en que nuestros jugadores estén en óptimas condiciones, más que en que si Meyer va a jugar o no va a jugar. Informó desde esta nevada ciudad de Bamberg y bajo cero, Enrique Cano para 360 TV, y esta primera serie de Copa Davis en Bamberg, Alemania.